Este domingo disfrutá de dos choques imperdibles. Desde las 16.30 horas toda la previa y el encuentro entre Cerro y Danubio. A las 19 horas desde el Francini esperamos que Defensor y Racing salgan a la cancha. Y a las 21.30 horas las repercusiones de todos los duelos de la segunda fecha del clausura. Una jornada de fútbol que merece. Que te quedes prendido a la pantalla de BTV. ¡Gracias!